Hola que tal, aquí Pielancaro para nuestro canal de Bollicado, estamos en Playstation 3 con MyCraft y por aquí tenemos al suscriptor Juan Carlos Hola que tal Y bueno, él nos va a decir los trofeos que le faltan A ver, me falta el de entrar en el portal finalizador, acabar con el dragón finalizador y el de orquero Venga, pues venga, píllate las cosas por aquí Y ahora que es de noche Pero ya tengo ya de por sí Lo tiene todo, pues venga, vente para acá Aquí tenemos Mira, aquí tenemos donde tiene que poner, ¿vale? Ponte aquí, métete ahí Y ahora Espérate, a ver, te meto una calavera ahí Y te voy explicando un poco el tema Mira, el tema es ¿Tú ves una línea roja que hay arriba en el techo del túnel? Vale, vale, hay que disparar ahí, ¿no? Ahí es donde tú tienes que apuntar, ¿vale? La cruz, la cruz que se ve La cruz que es, que se ve, que es para disparar Aquí tengo un zombie, este no me vale Y aquí hay un creeper también Ahí es donde tú tienes que, la raya de en medio es donde tiene que apuntar y en el lector rojo Mira, aquí tengo una carabela Por aquí he escuchado una carabela disparándome, tío Ah, no la veo ¿Dónde está la carabela, tío? He escuchado que me ha disparado una flecha Aquello que es, aquello otro creeper de este Lo han reventado Lo vamos a quitar de aquí y no me va a dar coñazo Pues disparándola ahí arriba, la flecha tiene caída Y con dos flechazos yo creo que te carga la carabela Ah, no voy a ver a ninguna, tío Esto que es una araña ahora Esto van a salir todos los bichos Menos... Sí, te salen todos menos el que te tiene que salir, ¿no? Menos la carabela, verás Vamos a ver por aquí Ahora me quedo aquí pillado No hay carabela Mira, ahí abajo parece que hay una Sí, allí hay una Lo voy a traer para acá Ahí no me coge No se hace de día Mira, hay dos Hay dos Vale, ya vienen detrás Venga, aquí viene una Aquí viene una, ¿eh? Vale Ahora te la tiro yo para abajo Hombre, ya con el daño que tiene de caída Yo creo que con un flechazo ya lo está hecho Sí, aparte el arco que tú llevas está... Está hechizado No, no, está normal, ¿eh? Lo acabo de ver y no tiene ni ahí Vale, pues ya la tiene ahí Espérate Yo te voy a ir diciendo Venga Mira, un poquito más a tu derecha Es un poquito jodido, ¿eh? No, no, pero no es difícil Un poquito más a la derecha Cuantito que le coja el punto del disparo Ya dispara en el mismo sitio Uy, un poquito más para abajo Un poquito más para abajo Una mejita nada más No, no Donde tú dispares Tiene que volver a disparar Si a la izquierda o a la derecha Ahí, ahí la ha dado O es que se está haciendo de día ¿Qué más? Se está haciendo de día No he sido yo Eso no he sido yo A ver Se está haciendo de día Que te caes Ha cascado No, no me jodas Sí, ahora se ha hecho de día Escúchame, mira Tú tienes que calcular el disparo, ¿vale? Una vez que tú calculas el disparo Si yo te digo A la derecha o a la izquierda Donde tú hayas disparado Mueve un poquito a la derecha O un poquito a la izquierda Pero te tiene que quedar Donde ha disparado Si dispara el tuntún Es cuando cuesta trabajo Ya ¿Me entiendes? Si tú disparas, por ejemplo A ver si puedo coger las flechas estas A ver Ahí, ¿no? Por ejemplo, yo te digo Ahí Un poquito más para abajo Pues justamente Donde tú has disparado Mueve El joystick un poquito para abajo Y ya hace el disparo más para abajo O un poquito a la derecha Mira, ahí tiene un zombie Un zombie y un creep Como han aparecido esa gente ahí Mira Mira, yo le disparo desde aquí, ¿vale? Y pongo la marca En medio del robo Demasiado alto Pero siempre el mismo disparo Mira, ahora la da, ¿lo ve? Claro Hombre, es que está un poquito más cerca Pero tiene que estar No, pero no tiene nada que ver Al revés Cuidado que hay un creep No tiene nada que ver Al revés Un poquito más cerca Me cuesta Me tiene que resultar más difícil Porque la marca esta roja Que tenemos aquí Es para que la flecha De allí más o menos A la altura de la carabela Ya, pues venga Vamos a ir a matar a dragón Vale Y al final mis retos son todos de flechas Con lo que a mí se me da eso Se me da fatal Es que la flecha tiene caída Tiene que ir jugando con la caída de la flecha Ya, es que a mí se me va un mal Tú sabes cómo se mata el dragón, ¿no? Sí, sí Como abajo de flechazos Y también Sí, pero Rompiendo Rompiendo una especie de Objeto Eso es Antes de Antes de matar a dragón Se me olvida Pon aquí siempre las escaleras Tío Ahí he puesto yo unas escaleras Déjala ahí Por si te matan Y tiene que volver al otro mundo Te va a hacer falta siempre una escalera Tírate aquí Te va a saltar un trofeo Eh, que me he caído al fuego No, no Ahora sale Aquí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Mira, esta escalera te va a hacer falta Por muchas veces que la pongas Vuelve a desaparecer las escaleras Vale Ya me ha saltado el trofeo de oro al final Sí Es seguro Con interrogaciones Ahora me falta el otro Venga, ahora vente para acá ¿Tú cuántas flechas tienes ahí? Yo tengo 31 Vale, cógete las 29 que hay ahí Y la Y cógete Y cógete el resto de escaleras de madera Ahora ten cuidado con los bestiachos Mira, hay que cargarse La La ¿Lo ves lo que está ahí arriba? Sí, sí Eso es A ver Súbete tú si quieres con las escaleras de madera Con cuidadito te suba donde están los de las rejas Y te carga los de las rejas A estas de aquí me las puedo ir cargando yo Mira, me he cargado uno Espera, espera, espera Ah, mira Para que tú veas Ya, así que cuando quiero Madre mía Claro Cuando le coges rollo a los de las flechas Es que tiene que ir jugando Tú no has jugado nunca al Battlefield Sí, sí Tengo el Battlefield El 3 Por el 3 Cuando te pones de francotirado Que tiene que darle la caída A la bala Pues esto es igual Pero con las flechas Mira, otro callao Madre mía Cuidado con el dragón Estoy dejando media hora Y no me sale Tío A ver Voy a subir yo aquí Y me voy a cargar La El de las rejas Esta Joder, tío Hace un huevo de ruido El cabrón este Madre mía Sí, pero antes no lo hacía Fue cuando me tiraron la actualización Yo me he puesto aquí Me tiene que haber puesto Por este lado Para que no me dé el dragón No le doy, eh Y esto ya nada No, no, no No ¿A qué? ¿Al dragón? Al dragón no le tiene que dar todavía Hay que ser rellenada de energía De hecho Yo no sé por qué Antes Yo le daba antes Y se ponían las escaleras Y ahora Me cuesta la misma vida Poner las Puñeteras escaleras Estas, tío Eh, pon una sí Y una no Ahora Venga Vale Creo que con un espadazo Lo rompo, ¿no? Sí El que le hierro este Sí Con el pico Con el pico Con la espada, era Voy a morir Con el pico No, pues ponte a cubierto, coño No te Ay, tío ¿Estás matado? Hostia ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Va a morirte? Yo ¿Me escucha o no? Juan Carlos ¿Me escucha o no? Me he quedado sin pila en el micro Me he quedado sin pila en el micro Madre, que parió el dragón Me he quedado sin pila en el micro ¿Me escucha o no? No sé si me escucha, es la verdad Sí, sí Me he quedado sin pila Mira Me he quedado sin pila en el micro Dragón, tío Voy ya para el portador Que ya me acuerdo Me voy a poner el otro auricular Necesito flechitas ¿Te escucha? No me escucha A ver Está el micro apagado Hostia La cara lleva aquí el dragón La madre que lo parió No tengo ni prigo ni nada La madre que parió el dragón, tío ¿Estoy por aquí? Cago en la leche Mira que quedarme ahora sin Sin micro, tío Juan Carlos ¿Qué? ¿Me escucha, no? Que me había quedado sin Sin pila en el otro micro Vamos a ver ¿Cómo te habías matado, guillo? Nada, que me estaban lanzando Una especie de bomba Que ahora hay que esquivarla Mira, pues vente para acá Vámonos otra vez para allá Y yo es que te estaba hablando Y digo No me escucha, no me escucha Y me da por mirar el micro Y estaba sin Sin batería Digo, bueno, pues Me he puesto el otro En los auriculares Ya, pues venga Venga, baja ahí abajo Y cógete Todo el tema Vale Abajo, abajo El cofre de abajo Ah, vale Abajo tiene también Un viaje de flechas Esta me la voy a llevar yo Todas por si acaso Vale, voy a poner todo Vale, ya está Venga, pues venga Venga, pues venga Venga, vámonos para allá A ver ¿Qué hacemos primero? Vamos a ir a hacer lo del dragón Ya que estamos en el dragón Ya después yo al editar el vídeo Pues corto y pego Y sale el fenómeno Y sale fenómeno Ni se nota De que estoy un poquito Y duro a la cabeza No, no No me enterro a veces A ver, ¿dónde coño estás? Que estás mirando una cosa Y no me he dado cuenta ¿Dónde estás metido? A ver, vente para acá ¿Dónde estás tú? ¿Destrás de los matojos? Estoy en los reiles estos No, aquí, aquí Vente para aquí Por aquí Espérate, tú has que acoger Por el otro lado Vale, voy a tirar por aquí Vale, aquí está Vente por aquí Está en el mismo sitio Yo tiré para atrás Mira, mira Una caramela Mira, ponte allí Ponte allí en los del arco Ponte allí en los del arco Te la voy a llevar para allá Aprovecha Lo venga Aprovecha Vamos a meterla por aquí Venga, vente para acá Jodía Vamos para allá Vamos para allá Ponte con él Venga Vamos para allá Pues se ha quedado ahí He quedado por mí Ahora me estoy dando motor a mí Espérate Ya me pongo yo por aquí Venga Ahora Ahora sal tú corriendo para allá Bueno, espérate No, no, sal corriendo Sal corriendo para allá Con armadura Esta no te pasa nada Mira, mira la hija puta Que se va para allá Ahora, ahora Venga Vale, ya Venga Venga, yo te voy diciendo Venga, andiñale Más para abajo Ahí la ha dado Más para abajo Espérate, no está apagado Ya está apagado Vale Ahora la ha dado Ese es el tiro Dale otra vez No No Ahora Tien Tenía que saltar el trofeo Vale, me ha salido ¿Te ha saltado? Ya solo falta Sí Aquí otra carabela, tío Solo falta el otro Hostia, pues digo Verás que la vamos a cagar Digo, verás que la vamos a cagar Que ha sido la carabela Que se ha cargado la otra carabela Digo, verás que la vamos a cagar Yo no sé a dónde se ha metido esa Pues venga, mono para allá Para el dragón Vale, vale Qué cosa más rara, de verdad Venga, mono para acá Después si te matan Si por si acaso te matan Te coge las cosas del cofre de arriba Yo voy a dejar aquí unas cuantas escaleras Porque las escaleras ahí te va a hacer falta Yo dejo la mitad de las escaleras Y te coge la mitad de ahí Que te va a hacer falta para ¿De aquí? Para subir Si, esa la dejas ahí Y si te matan y tiene que volver Pues ya tiene ahí escaleras Para ponerla aquí Para subir Vamos a ver A ver Hay un amigo que me está diciendo Que lo invite Eh, lo invito No, no Porque si no se nos va a buguear esto Que nos va a Venga, cógete las 60 Me está diciendo Por favor, invítame Invítame, invítame Ahora cuando nos saquemos los trofeos Si quiere Lo invita Y le ayudo a sacarse los trofeos Vale Cógete todas las flechas Y la Un momento Voy a enviarle Voy a decirle que Que ahora le invito Después, más tarde A ver Cógete las flechas Y las escaleras de madera Un momento Que le voy a enviar mensajes Yo me voy a ir cargando Esto de aquí Hombre, el platino del Minecraft Es bastante sencillo La verdad Hay que conseguir No, tú sabes la dificultad Es que La gente no busca En las cuevas, tío En las cuevas te encuentran Las minas Y Y tiene que tener suerte En las minas Y te encuentran Raíles Y te encuentran cosas, tío Entonces te lo tiene Ya Hay que echarle horas Hay una mina de esas De madera Que se genera Y todo eso Claro Y después Tiene que tener la suerte De encontrar templos Nosotros, por ejemplo La Play 4 Ya la hemos encontrado también Joder con la puta Escalera, tío Que no se pone Ahora Coñazo, tío Pero si tienes en cuenta Los demás platinos De otro juego No sé No, no, no En el Minecraft De la 4 Los platinos Los trofeos son diferentes Tan esto Y además Han agregado unos cuantos más Hombre, ahí poco Hay poco Cago en los muertos De la puñetera Escalera hecha Vale, una menos Me he cargado una toce Joder, me está lanzando bomba Esquívalo, esquívalo Escóndete por ahí Y te lo va cargando A ver, tienes comida Sí, yo estoy aquí bien ¿Comida tú no has cogido? Si en el cofre de abajo Tenía de todo, tío Comida y de todo Ya, pero No lo había pillado Pero si es que Por eso te dije Que lo cogiera todo Pues un momento Voy para atrás No, no Para atrás no puede ir No puede volver No, me refiero para atrás A ver si hay comida ¿Lo ves? Ahí hay comida, ¿no? Si no te daba ya hora Vamos, ya no me ha que llevo 15 Bueno, yo voy a ir quedado ahora El de la reja este Ya está reventado Ahora hay que cargarse Esta reja de aquí Eh, ahora tengo ya Los bichos estos Dándome por culo ya Venga, una torre menos Uy No Me han lanzado Una bomba de estas Ahora Tengo los bichos Dándome por culo Yo no sé Y hay veces que te Mira, mira Tres Nada menos que tres Sí Vale Una menos Ya queda poco Nada Uy Madre que los pariós Tengo tres bichos De esto Dándome por culo Tío Terminarán matándome ¿Verdad? Píralo Pare Me ha podido cogerlo Todo lo que Tenía Venga No ha perdido nada Me voy a poner La armadura Me voy a poner Vale Joder Las bolas estas No hay tantos que va igualmente Pero Son muy chasas Los Los Finalizadores De aquí Son Me han trajeado No me he dado cuenta ¿Qué me ha llevado yo aquí? Joder No lo doy ni a coña ¿Eh? Ahora Me voy para allá Te cuida la armarte Coge la escalera con cuidado Si no te caes Y te van a matar Me hazlo tú Porque Yo eso de las escaleras Me voy para allá Yo mientras voy destruyendo Las torres normales Si es que puedo Porque Ya es demasiado Ya es demasiado Para mí Hacer esta mierda La mierda Esta de De darle aquí Aquí abajo Mierda Joder A ver Voy a meter un flechazo Otro Hacer la escalera Me cago en la leche De la puñetera escalera Tío Si antes se ponían las escaleras bien Yo no sé Por qué coño No Mírala Tío Que se ponen las Las aceleraciones Las aceleraciones En vez de mejorar el juego Lo empeoran A ver Venga Tú antes subías Y hacías ahí Y ponías las escaleras rápido Pero No sé Qué coño Pasa ahora Yo puedo dar esta mierda Verdaña Subir Si no Es imposible Hostia La que me ha metido Que bueno No me mates Ahora Venga Yo estoy arriba Vale Yo también estoy subiendo Una torre Porque Vale No Ya esta me la cargo yo Desde aquí Esta que queda ahí Me la cargo yo Desde aquí Con el arco Vale Pues entonces me piro De ahí Ahí le cojo el tiro Un poquito más abajo Y mientras ese Ya esta Ya se acabó Y ya El dragón Que se pose Cuando se posa Es cuando hay que dispararle La flecha Vale Le das o no Ahora Ya Ya A ver Vale Está posado Que cabrón Hace una de ruido Que flipas Cuidado con el veneno Que escupe Que se Que se jode Mira Este te lo puede cargar Desde lejos Aquí con la flecha Cuantito que se pose Esquiva Mira Cuando está volando Esquiva las bolas Cuando se pose Dispararle flecha Cuando escupa Que no te caiga El escupe Este que te hace daño Me ha tomado un poquito Más o menos Venga Hace una de ruido El cabrón Que madre mía Me hace más daño A mi Que haga el ruido Ese Que me rompe Los timpanos Que me hace el veneno Es verdad Antes no hacía Tanto ruido Tío El dragón Metieron la actualización Esa de los cojones Y hacían ruido La actualización Esa de la música Porque yo no No he tenido tan Es ponerle Unito raro Y música rara Al juego No he metido Nato Música Voy a tener Voy a tener que Baja el volumen De la tele De verdad Venga ya Queda poquito Me quedan 35 flechas Nomás Venga A poquito Voy a hacer Acerra fuerte ya Venga No te vayas Ahí se va Ahí se va El último toque Que le queda El cabrón Se va Al último toque De verdad Que cabrón Eh Eh Que pasa Que pasa Los enderman Estos Donde te ponían No yo A ese me lo cargo No 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 Me mata Tiene enderman Detrás Se va Ya Ya lo sé Ya está Ya cayó Venga 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 Vámonos Hay que subir Aquí Uy Espera Espera Que el enderman Este me ha arrepentado Venga Sube por aquí Sube por aquí Por el lado Que he puesto Una escalera Por aquí Por aquí Esto da Un huevo de nivel Eh Ahí Tírate ahí No pero Si no graba La partida No te Métete ahí Le da Al redondé Y te tiene Que saltar El platino Ya Menos más Ahí está ¿Sabes cuánto sube el platino? Una cosa que no lo sé La verdad Ni idea Yo creo que subo un huevo No me sube un 10 Un 20% Lo voy a ver Dale a redondé Y ya sale aquí Un momento Estoy sincronizando Los trofeos Hostia picha No Haga eso Picha Que eso se tiraron Un rato John Vale ya está Eso se tiraron Un rato Ahí sincronizando Ahí Tito la actualidad Tiene que poner Tiene que poner Un papel Venga vente para acá Ya te ha saltado El trofeo ¿No? Venga Ahora vente para acá El de oro Y el platino Vente por aquí ¿Quiere pasar la prueba De walking dea ¿O qué? Explícame un poquito Pues esto es muy fácil Esto te tiene que quitar Ahora toda la armadura Y solamente dejarte la espada Y cuando yo te diga ya Mira Aquí están los nombres De los que han caído Ahí en la En el fozo De los zombies ¿Vale? ¿Y han muerto O han sobrevivido? No, no Esto ya que han muerto El que ha sobrevivido Cioester Selfar Seldar Venga Pues venga Vamos para abajo Ahora Ahora puedo invitar A mi amigo O tampoco Venga Invítalo Vale Espera Es decir Que es seguro Vamos a ver Torbellino Se llama Que guapo Que guapo Serio Esto Lo de la luz Lo tienen muy conseguido Está bastante bien Ahora escúchame Mira Quítate la armadura Y déjate solamente la espada Oye ¿Puedo? 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 ¿Puedo chizar mi espada? Y vas a querer chizar Pero ahí No tiene tu libro ¿No? No tiene el libro Espera, espera Que yo tengo Una espada ya De por ti a chizar No, me pillo No, pero Aquí no tiene Tu espada O la llevo Todo lo alto Yo creo que Aquí no tienes Nada En cada partido No, aquí No, aquí Aquí tengo La espada Y todo eso Porque antes Me la pillé Me voy a quitar la armadura Eso, y ahora Cuando yo te diga Cuando yo te diga Espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no lo sé Es donde te metes Aquí Vale Espérate Cuando yo te diga Cuando yo te diga Te tira para abajo Espérate que salgan unos cuantos No, no Cuando yo te diga Que me he caído Que me he caído Espérate Cuando yo te diga Te tira para abajo Y lo que tiene que tratar De sobrevivir Que tiendas me de hostias O puedo subir No, no, no Te metes para abajo Y a luchar con ellos Los esquiva ahí Vale Los va esquivando Los va esquivando Y los va matando Vale Este lo voy a echar para abajo Venga Espérate un poquitito No, no, no Espérate Estoy reensinando Aquí me reensinando Madre mía Es que lo veo Y me acojono ¿Sabes? Pero bueno Venga Vamos a intentar En el de la Play 4 Tenemos un respawn De zombie Tenemos un respawn De carabela Venga Cuando tú quieras Espérate que me suba Ya para arriba Venga Cuando tú quieras Te tira ya para abajo Madre mía Pero cómo voy a hacer Pero, pero, pero Nanananananana Tan ven reensinado Te van a comer vivo Nanananana Madre mía Cómo estoy pillando Chavos Nanananana Pon, 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 pon Ha caído como una mosca Oye, pero cómo se ha pasado La ha pasado Madre mía Estos son hackers, eh ¿Eh? Que son hackers No, que son Los que se le han pasado Son hackers Te digo de verdad Son zombies hambrientos También pueden ser zombies El que se le ha pasado Es primo de Zelda Tío Y como está acostumbrado A pegar espadazo Pues nada Escúchame Vente para acá Vale, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? Pues aquí es lo de los zombies Yo me lio Y no tengo ni mapa Nanananana Tiene falta el mapa Cojones ¿Dónde estás? Vente para las vías del tren Vale, voy para allá Bueno, ya estoy cerca ¿Estás aquí? ¿Dónde? Ah, vale, ya te veo Escúchame En el próximo vídeo Del próximo suscriptor Estará tu nombre puesto Allí en la pared Vale Vale Entonces ya en el próximo vídeo Pues ya sale tu nombre Allí en la pared Como que En el En el muro del lamento Sí, como Como que soy un perdedor Nato Como Y bueno, pues nada Voy a despedir el vídeo Y bueno, chavales Deciros lo de siempre Si os gustó el vídeo Me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Google más Y nuestro Twitch Con las partidas en directo Hasta el próximo vídeo Despídete Adiós 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 Adiós